Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Escucha qué consejo tan sabio de San Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 5. Igualmente, jóvenes, estás sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Te has encontrado alguna vez con alguien orgulloso de su humildad? Esta es una situación paradójica, ¿no te parece? No obstante, ocurre a menudo y lo extraño es que aquellos a quienes les acontece apenas se dan cuenta de su inconsistencia. Una historia acerca de Diógenes ilustra este punto. De acuerdo con ella, Diógenes trataba de ejemplificar la humildad mediante el uso de andrajos. Cierto día, un filósofo de otra escuela avanzaba con sus alumnos, con sus discípulos, y vio a Diógenes que venía en dirección contraria. Y al pasar comentó, el orgullo de Diógenes se ve a través de los agujeros de su ropa. Pero la falsa humildad se manifiesta también de otras maneras, como aquel hombre que se vanagloreaba delante de sus hermanos de que había vencido el orgullo. Por supuesto, están también los que quieren lograr la humildad apartándose de la compañía de los hombres, vistiéndose con atuendos austeros, pasando la vida en vigilias y largas oraciones, castigando sus pobres cuerpos mediante penitencias dolorosas. Es posible que sonreamos frente a estas inconsistencias, pero ¿realmente lo hacemos mejor nosotros? No nos olvidemos nunca de que es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en nuestro propio ojo. Pero ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es esta respuesta? ¿Cómo podemos lograr verdadera humildad? Amigo y amiga, la humildad genuina tiene conciencia de la presencia de Dios. La humildad falsa tiene conciencia de sí misma. La verdadera humildad es un subproducto derivado del servicio voluntario a Dios en la persona de nuestros semejantes, de tal manera que el yo se pierde de vista. Pero algo extraño le ocurre a menudo a la verdadera humildad. Puede degenerar casi en forma imperceptible en falsa humildad. ¿Te has concentrado alguna vez de tal modo en servir a alguien que tú mismo te has perdido de vista? ¿Entonces ha venido alguien a felicitarte y dice, oh, te felicito por el bien que hiciste? ¿Y acaso no comenzaste a sentir de que después de todo habías hecho algo realmente digno de alabanza? A veces ni siquiera se necesita que venga alguien a felicitarnos. Comenzamos a alabarnos a nosotros mismos. En esto, el gran engañador entrampa a muchos cristianos. Se ponen orgullosos de haber hecho algo verdaderamente bueno. Pero la humildad genuina se esconde hasta de sí misma. Dios nos dice, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Que la verdadera humildad pueda permear nuestra vida y todo lo que hacemos en favor de otros y para Dios. Esa es siempre una mejor manera de vivir. Gracias. 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 Gracias.